... A ver, a ambos lados de esta cancha deportiva están ubicados los baños. A ambos lados de esta cancha deportiva están ubicados los baños. Por ahí también, a ambos lados de la cancha también se ha adquisicionado algunos depósitos de agua para que se puedan recortar un poquito de depósitos de agua, por favor. Vamos a tratar de hacer todo esto en orden. Bienvenidos y bienvenidas.